¿Cómo le estás pasando? Oscura con el sentido Oscura con el sentido Perdona, me equivoqué Y te di mi amor primero Perdóname, soy así Yo prefiero ser sincero Perdona si no inventé Cosas que no pasaría A lo que tú das valor Es mentira, es fantasía Abrázame con locura Y siente lo que se siente Cuando el amor es sincero No miente, no miente Olvídate del pasado De lo que diga la gente Y piensa que en esta vida Se lucha y se vence Pero quiero, quiero ser tu amor Porque quiero, quiero darte amor Pero quiero, quiero ser tu amor Perdona, me equivoqué Y te di mi amor primero Perdóname, soy así Yo prefiero ser sincero Perdona si no inventé Cosas que no pasaría A lo que tú das valor Es mentira, es mentira Es mentira, es fantasía Abrázame con locura Y siente lo que se siente Cuando el amor es sincero No miente, no miente Olvídate del pasado Olvídate del pasado De lo que diga la gente Y piensa que en esta vida Se lucha y se vence Pero quiero, quiero ser tu amor Porque quiero, quiero, quiero darte amor Pero quiero, quiero ser tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero quiero, quiero, quiero Que tú me quieras, mi amor Pero quiero, quiero, quiero Que seas feliz conmigo Pero quiero, un beso más Quiero, un amanecer Quiero, un algo que me haga brincar De placer Pero quiero, una dosis más Quiero, un chance Quiero, para volverte a querer Pero quiero, oh, oh, yeah Quiero, quiero Sé tu amor Pero quiero, quiero, quiero Dime mi amor Dime por qué Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Repetirte lo mismo de nuevo Quiero, quiero, quiero Quiero, hoy volver Quiero, quiero A rendirme de nuevo a tus pies Quiero, quiero De una vez Y por siempre Quiero, quiero Quedarme contigo hasta el Quiero, quiero Demuéstrame Quiero, quiero Acláname Quiero, quiero Porque el amor nunca viene Quiero, quiero Quiero, quédate del pasado Quiero, quiero De lo que diga la gente Pero quiero Y piensa que en esta vida Quiero Se lucha y se vence Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas Las redes sociales